Mario Ishi pensó la necesidad de una universidad en esta localidad, todavía no teníamos esta gran patria que hoy tenemos, porque veníamos de una crisis muy profunda, una crisis de desempleo absoluto, una crisis donde la tristeza invadía nuestros corazones, donde las universidades estaban en bancarrota prácticamente, donde los salarios eran miserables, donde nadie creía que este país podía o iba a salir adelante nuevamente. Gracias al liderazgo profundo, con esa visión que tuvo respecto a la necesidad de una universidad en ese momento de tanta crisis, habla de su entereza, de su grandeza y de todo lo que el pueblo de José C. Paz y el sistema universitario argentino le deben. Este homenaje no es solamente por esas obras, por esos ladrillos, es un homenaje, y la fecha no es casual, a la lealtad. Estamos festejando hace unos días el Día de la Lealtad Peronista, mañana el Día de José C. Paz, y en el medio, homenajeando a nuestro ex y futuro intendente, Mario Ishi, quien es un ejemplo de lealtad al pueblo de José C. Paz. Hay cosas que uno ni siquiera se anima a soñarlas, y ahora las estoy viviendo. Realmente, Trinchero decía hace un momento que el rector, las dificultades del peronismo con la vida institucional universitaria. Es cierto, y pudo haber errores, los errores hay que reconocerlos, pero reconozcamos que también las universidades tuvieron serias dificultades con nuestro pueblo a lo largo de nuestra historia. Nuestra vida universitaria nació elitista, pero que se copiaba una falsa aristocracia, se copiaba una aristocracia europea. Y bueno, esa es la base de nuestro gorilismo, claro, del que venimos sufriendo hasta el día de hoy. Pero esto que estoy viendo es algo completamente diferente. Este es el sueño. Esto es abrir la universidad a todas las clases sociales, sin exclusión. El poder se toma con el saber en este siglo. Ese es el empoderamiento que les está dando. Realmente ver este acceso a la vida universitaria, este acceso al poder, este empoderamiento, que dará sus frutos en muy pocos años, no necesitamos mucho. Esto cambia la sociedad argentina. Si queremos un país desarrollado, si queremos un país que vengan capitales, si queremos un país que haya trabajo, tenemos que tener un elemento humano preparado. Eso es elemental, fundamental. Lo que se invierte en lo humano no es un desperdicio como piensan algunos. No, al contrario. Es la base necesaria para el desarrollo integral. Gracias.